Gracias por estar aquí, porque como somos los últimos, entiendo que ya también menos gente, ya la gente está más cansada. Así que bueno, gracias por continuar y estar aquí. Bueno, me voy a presentar un poco. Yo soy Aitor, actualmente estoy trabajando en Geudoscopic, eso es en mi teléfono, ¿no? Y estoy trabajando actualmente como Senior Front Developer y estoy sobre todo eso, enfocado en aplicaciones React con SPA, publico con también el anterior compañero. Y soy un, me encanta Tapescript, o sea, soy un amante, desde que lo vi dije, este es mi amor, mi amor Platónico. Y una de las cosas que yo me di, sobre todo cuento cuando empecé con ello, es que la gente lo usaba muy básicamente, ¿sabes? Entonces, bueno, antes de empezar, me gustaría preguntar en plan, ¿quiénes aquí usan Tapescript? Y ¿quién lo usa en plan Superpro? Que diga, yo creo que lo uso bien, no sé qué, y el fuente bomba. Pero es que también terminado de entrar por ahí. Ah, deja que entre. Bueno, van a ver algunos ejemplos que están más enfocados en React, pero bueno, no tiene porqué tal, pero quiero enfocar un poco la charla, sobre todo en el tema de tipos avanzados y que lo veáis un poco, eh, el potencial sobre todo que tiene Tapescript, ¿no? Mi intención en esta charla sobre todo es que veáis hasta qué nivel se puede llegar, hasta qué nivel se puede enriquecer, digamos, una aplicación con Tapescript y no sólo quedándose los tipos básicos o hacer unas pequeñas cosas, sino que sepáis en plan de mira, pues se pueden hacer estas cosas, cómo se pueden hacer y cómo yo podría hacerlo, ¿no? dónde tengo que ir a buscar esta información o cómo se llaman, ¿no? Eso es un poco mi idea de la charla, así que a ver si lo consigo. Yo la primera pregunta que me hago es un poco esto, ¿no? En plan, los tíos para qué, ¿sabes? Yo fui uno de los primeros pecadores que dije en plan de para qué queremos tipos, ¿sabes? Porque sobre todo, claro, empezamos en un mundo en el que los tipos tienen que estar obligatoriamente explícitos, luego dije, a la mierda, vino Python y ¡fum! Fui uno de los tipos. Después de Javascript la gente dice, no, es que le quita esa magia al Javascript, no sé qué, eso tiene que ir sin tipos, esta bomba, no sé qué, si ya, a mí el idea ya me lo pone bien, yo no quiero tipos para nada. Y sí, lo puedes pensar, de hecho, la gente de React también puede pensar esto, uff, los efectos están más raros. En plan de yo creo, si la gente que usa React dice, uff, yo creo que los prop-type ya tengo, en plan de por qué quiero poner, para qué quiero complicar más mi aplicación si yo con esto ya tengo suficiente, no tengo por qué tipar cosas más complejas, y encima, uff, te prescribe, que encima tengo que ahora ya como aprender algo más, la gente incluso el código sucio, no sé, hay muchas opiniones, ¿no? Pero bueno, digamos que dices, venga, va, pues voy a dar el paso, yo no quiero usar los prop-types, la gente de React ya se le va a la olla, y empieza a crear un componente, ¿no? Digamos que coges, te caes tu primer componente, es un ejemplo básico en React, esto, digamos, sería la parte de Tapscript, digamos que te haces una interfaz, y dices, bueno, pues no está tampoco tan mal, ¿no? Te quedas con cara de, pff, pues lo mismo que tenía antes, va a funcionar igual, ¿no? Pero bueno, digamos que tú continúas avanzando, te subes para arriba, y empiezas a poner más profuas, te pones un pro ya, ¿no? Aquí, ves el interrogante, no sé qué, el interrogante es el opcional, ya pones número, empiezas a poner que puedes tener una array de strings, y ya, bueno, te pones una función ahí y todo ya, la gente ya se empieza a poner arriba, ¿no? Pero hay mucha gente que se queda sobre todo aquí, y cuando le pierden hace algo más complejo, ya se pierden, y cometen el error. Este es el error. Y yo soy súper nazi en esto, tengo a mi compañero por aquí también de trabajo, que muchas veces me dicen, ah, ya pongo una niña y no sé qué, eso ya va solo, no sé qué, digo, no, hombre, vamos a sentarnos ahí, vamos a poner el tipo bien, no sé qué, y eso es magia, digo, bueno, magia, como lo vean, ¿no? Pero esto es lo que yo quiero intentar que vosotros podáis evitar, y que podáis ver qué aplicaciones hay más allá, ¿no? Entonces, para ir un poco entrando ya, digamos, en la charla, están los tipos básicos, que son los que hemos visto antes, ¿no? Que serían estos, en plan, tenemos los booleanos, los números, bueno, los típicos, los que lo conocemos todos, ¿no? Después tenemos, digamos, tipos que son de utilidades, que son, digamos, una mezcla de tipos básicos con avanzados un poco más tal, que, bueno, me voy introduciendo ellos poco a poco, y, de hecho, estos tipos los podéis ver también, de hecho, después pondré un par de firmas de cómo están hechos por dentro, y luego está donde la gente ya no entra, en los tipos avanzados, que aquí es donde yo quiero un poco centrar mi charla, y a ver si estoy capaz de explicar esto, porque, ya te digo, que es un poco complejo, a mí también me costó, pero voy a intentarlo. Entonces, en los tipos avanzados también tenemos un montón, tenemos varios, estos son, digamos, tú entras a la página de TypeScript, pones a Pase Types, y te aparecen todos estos, y aquí la gente ya no entra, aquí la gente ya ve, uff, esto es el lado oscuro, ¿no? Y entonces yo veo esto, lo represento un poco así, ¿no? La gente se queda con los base tags, la gente cuando empieza, con los números, los strings, calidad, no sé qué, después dice, uff, es que tengo un array, y quiero, por ejemplo, quitar un valor, no sé qué, pues, usan el pick, no sé qué, o el omit, se quedan ahí, y luego está, digamos, uff, toda la magia negra, de verdad, que esta es la parte bomba, ¿no? Entonces, también puede parecer algo así. Y a mí me ocurrió, esto es muy fuerte, o sea, llega un momento en el que te quieres tirar de los pelos, de verdad, me quiero morir, porque es que esto no sale, empiezas a poner tipos, y nadie por dónde coja eso. Entonces, vamos a continuar con nuestro ejemplo de antes. Esto también es lo típico, ¿no? Que dices, bueno, empiezas a complicar más tu componente, tenemos el problema de antes, tenemos un NEM, no queremos que se complique mucho, y ya ves esto, y ya dices, uy, mi madre, ¿qué ha pasado aquí? Puedes cerrar todo encima y ves algo así como, uff, este se entiende más o menos facilillo, me imagino, pero hay a veces que te sale un pedazo de tocho así, y la gente dice, esto no lo entiende ni Peter, ¿sabes? Porque esto es súper complejo, empiezas a buscar por GitHub, no ves nada, y ya la gente ahí empieza ya un poco a abandonar el terreno, y ya empieza en plan de, uff, esto ya no es lo mío, no mola, ¿no? Pero bueno, si nos fijamos aquí realmente, lo que estamos viendo, es que nos está diciendo que la propiedad class name, pues en este caso no existe, obviamente no existe, porque no está definida aquí arriba, puede ser un error, digamos, básico, puedes coger arriba directamente, pones class name y funciona, ¿no? Pero bueno, para ir entrando un poco ya en ver tipos complejos, también se puede funcionar de otra forma, ¿no? Entonces sería, digamos, uno de los tipos complejos, no creo que sea muy complejo, pero para ir entrando un poco en la dinámica, ¿no? Que podemos hacer uniones, en este caso, por ejemplo, en JSX, en React, tenemos el JSX, Intrigues Elements, que lo que hace son interfaces de todas las propiedades que contiene, por ejemplo, el P, para no tener que picar una a una, y lo que estamos haciendo es coger el nuestro que teníamos nosotros antes y lo estamos uniendo con el otro, estamos uniendo, digamos, dos interfaces juntas. También se puede usar aquí una interfaz, hacer un Extents, pero bueno, esto ya es otro debate, yo lo dejo aquí un poco, qué implicaciones tiene usar una cosa o qué implicaciones tiene usar otra. Aquí me quiero meter porque mucha gente prefiere usar lo otro, lo que tal yo. Esto cada uno que se lo quiera, luego si no le funciona, se puede pasar fácilmente, o sea que no hay ningún problema, no es algo en plan de te casas vida o muerte con eso, ¿no? Sino cada uno tiene lo suyo. Entonces, subiendo un poco más de nivel, entonces voy a ir subiendo un poco, cada vez un poco más, y luego tenemos argumentos, si tenemos por ejemplo un tipo, le vamos a poner, digamos, parámetros, por así decirlo, a nuestro tipo, entonces lo que podemos hacer es cuando vayamos a montar, entre comillas, este tipo o a usar este tipo, le podemos pasar aquí un parámetro que se va a usar en este caso, imaginemos que aquí le pasamos otro objeto, pues se van a unir, en este caso. Podemos ser un poco más explícitos y decirle, mira, este parámetro, pasamelo de tipo objeto, me pasas un true, porque no voy a unir un true con un objeto, ¿no? no tiene mucho sentido. Podemos ir incluso un poco más allá y decirle de qué tipo es ese objeto, en plan de su key, cómo es, y el valor que va a haber dentro, de qué tipo va a ser, o qué posibles valores pueden haber dentro, también podemos hacer eso. E incluso, le podemos poner un valor por defecto, ¿sabes? En plan de, mira, este es un tipo, pero esto ya por defecto va a ser esto, en plan de, no es obligatorio que tú le pongas algo, entonces en este caso pues sería más sencillo, ¿no? Creo que, bueno, hasta aquí vamos bien, se va entendiendo un poco, vale, ¿no? Así que, bueno, vamos a complicarlo un poco más, aquí ya empieza a ver un poco el tema. Bueno, ¿cuánta gente de aquí usa React? Ah, mira, entonces me va a entender ahora mejor. Vale, pues, hice el ejemplo un poco para que se entendiera, intentando hacer un hub, un high order component, que si no, ahora también lo explico un poco por encima, ¿no? Cómo funciona. Digamos que tenemos esto, tenemos aquí un componente, ya que tenemos el hub, y lo que queremos es, pues, cuando ya vemos esta función, le pasemos un componente, queremos que el componente esté envuelto con este, ¿sabes? Bueno, no sé si se entiende muy bien, pero bueno, quizás es el ejemplo más básico, y me pareció el más sencillo para poder hacerlo. Entonces, claro, llega esta complejidad también, por así decirlo, y dices, guay, ¿cómo puedo tipar esto? Porque, a simple vista, cualquiera pondría los tipos directamente aquí, y eso, bueno, obviamente funcionaría. Entonces, si vamos, por ejemplo, paso a paso, digamos que, bueno, aquí tenemos el child rank, que sería el componente que va a ir aquí dentro, que va a ir aquí, que me voy a saltar de las slides, así que tampoco, y luego tenemos el, el tipo que, este es el tipo que queremos tipar, ¿vale? Estamos diciendo que esta constante, va a ser este tipo. Entonces, vamos a ver cómo podemos tipar este, este hog, en este caso, Cómo podemos hacerlo. La forma más sencilla, para empezar, pues puedes decirle, mira, pues este tipo, va a ser de tipo función, el primer parámetro que va a recibir, va a ser un react component type, que react component type, te dice que puede ser un, un función component, bueno, hay varios tipos, esto es una cosa real, no quiero entrar mucho en detalle, que lo que hace, una vez que tú llames a ese componente, te devuelve emplear otra función, que esa función ya, digamos, será el componente, y le decimos que tiene unas props, que pues será el objeto, digamos, que va a ir dentro del componente, y eso lo que hace ya, es devolver directamente el tipo. ¿Vale? Aquí directamente ya estamos también usando un tipo, como he visto antes, que eso es lo de ayuda, y con el type of, lo que estamos es casterando directamente, este componente aquí, diciéndole qué tipo es, directamente daría este, ¿no? Pero bueno, a mí he pasado que yo empezaba a tipar, y empezaba a poner cosas así, sobre todo, empezaba a usar también, como estamos viendo aquí, tipo básico, tú dices, en plan, está bien, tenemos las props, tenemos los objects, pero claro, aquí estamos perdiendo, digamos, un poco el contexto, porque tú después, cuando vas a montar este componente, ves algo así, como props object, y claro, acabas de perder, digamos, todo, toda la interfaz, que ese componente puede tener, en este lugar, lo has perdido, ahora mismo, ahí le puedes pasar todo que tú quieras, que se lo va a tragar, no se va a quejar, entonces, ¿de qué forma, podríamos un poco, complicar esto, o de qué forma, podríamos hacer para, decirle que, este componente, que es el que vamos a montar, tenga las propiedades, del componente que estamos montando aquí, que eso es un poco lo que vamos a ver ahora, no os asustéis ahora, lo he puesto todo aquí, a saco, boom, va, después lo pondré más bonita, se puede, se puede ir, haciendo de forma más bonita, pero bueno, vamos a ir un poco paso por paso, ¿no? Esto es lo que hemos visto antes, ¿vale? Que lo podemos poner, un argumento, en el caso de las funciones, pues van al contrario, van, van al inicio, eh, bueno, un argumento, en este caso es para poner, llevar un tipo, digamos, a, para poder usarlo, en este ámbito, ¿vale? Entonces, eh, lo que estamos haciendo aquí, es crear, digamos, un tipo, diciéndole, mira, el nombre va a ser component, y tiene que ser, haciendo con el strength, tiene que ser de react component, luego, este tipo, se lo decimos directamente, que va a ser el al lado, es decir, cuando, tú vayas a llamar a esta función, y le pases tu componente de react, este tipo lo vas a tener disponible, o sea, este tipo va a ser el que va a ver ahí, si tú vas y le pasas un componente que no es de react, o le pasas cualquier otra cosa, se va a quejar, y no va a funcionar. Lo bueno de esto es que ahora, por ejemplo, tenemos disponible el tipo, este aquí, para poder operar, y para poder hacer, bueno, lo que queramos, en este caso, ¿vale? Esta sería la parte, para poder, digamos, la parte para poder extraer, en este caso, los tipos. Nosotros, como he visto antes, cuando montamos un componente en react, usamos el component type, o el function component, igualmente da, o sea, de igual como usamos en este caso, y hemos visto que como parámetro, le estábamos pasando, el, nuestra interfaz, con las propiedades que va a tener ese componente. Entonces, como nosotros sabemos, que justo ahí, en este lugar, de aquí, va nuestra, va nuestra interfaz, lo que podemos hacer es, digamos, inferir en ese componente, y poder extraer, lo que se le ha pasado anteriormente, a ese tipo, y sacarlo a otro tipo, para poder usarlo, previamente. Lo que estamos haciendo aquí, esta parte, esto sería, en plan, hacerlo, digamos, a lo bonito, esto es la parte de aquí, también te la puedes evitar, pero, aquí estamos, validando también, que el componente, que viene, aunque ya está arriba, sea de tipo componente, ¿sabes? En plan, de que sea un componente react, no me esté pasando otra cosa. Sobre todo, porque cuando ahora vayamos a, inferir en, en el, en el tipo, pues no haya, no se rompa, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos usando, es esta propiedad, y también lo estamos usando, o sea, estamos usando, ¿cómo se llama ahora? Estamos usando el infer, para, digamos, inferir en el, en el, en el tipo del componente, lo que estamos haciendo, es que nos lo ponga, en este caso, en la P. O sea, estamos creando el tipo P, que va, que lo que vaya a haber, en ese componente, que se nos pasó antes, va a estar disponible, entonces, si eso funciona, si caza, realmente, en este caso, ciclaría, porque también estamos mirando aquí, que sea de tipo este, si no, previamente, saldría, saldría mal, lo que hacemos con el interrogante, es en plan, de vale, si esto caza, y esto está bien, y todo funciona bien, devuélvenos, ese tipo, o sea, extranlo, y devuélvenos, si no funciona, en este caso, pues, como tienes que volver, un fallback, por así decirlo, devuélvemos never, como diciendo, mira, esto no debe ocurrir, para que este prescriptor, se pueda quejar, y pueda decir, mira, algo está pasando mal, alguna validación ha fallado, aunque en este caso, ya te digo que no, no debería por qué pasar, no sé si se entiende muy bien, este caso, es un poco complejo, a mí también me cuesta un poco, explicarlo, porque ya te digo, a mí también me cuesta un poco, sí, sí, pregunta, pregunta, ¿qué es lo que pasa? No voy a aclarar, que es P, ah, P es el de tipo, tú puedes poner el que quieres, le puse P como diciendo las props, le puedes poner el props, V, bueno, T, lo que tú quieras, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí, directamente, mira, lo que, el componente, o sea, nosotros cuando volvemos a montar el componente antes, en este caso, bueno, en este caso, no lo hemos puesto ningún tipo, porque así ya viene por defecto, si aquí le pusiéramos las llaves, si le pusiéramos nuestra interfaz, lo que estamos haciendo aquí, es decirle, mira, la interfaz que se le ha pasado aquí dentro, pónmela en esta variable, bueno, esta variable, pónmelo en el tipo P, y el P, lo que estoy haciendo aquí, es decirle, vale, sacamelo, o sea, devuélvemelo, si realmente has conseguido extraer ese tipo de ahí, ¿vale? Es como lo estamos creando en ese lugar, no sé si se ve muy bien, pero ahora, creo que tengo un par más de ejemplos, a ver si se puede llegar a entender, haciendo esto, podemos ver que, por ejemplo, nuestro componente, ya no está poniendo que tiene un objeto, sino ya no está devolviendo la interfaz del componente que estamos poniendo aquí, o sea, ahora nosotros, cuando vamos a montar este componente, estará, digamos, tipado, y tendrá que pasar esas propiedades, que es la del componente nuestro, porque nosotros, lo que estamos haciendo en este juego, que es, coger el componente y envolverle, poner lo que digamos, una capa por encima, ¿no? en plan de ejemplo fácil, pero todas las propiedades que se quieran poner, van a ir también a sí mismos, entonces, para poder extraer el tipo de ese componente, lo hacemos de esta forma. A esto se, se le llama también un poco como, el type inference, que también, que está dentro de una condicional, ¿no? Porque, las condicionales también, digamos que son otros mundos, tú puedes hacer condicionales en, en TypeScript, que tengo un ejemplo justo en la siguiente slide, y, este lo saqué directamente de ReturnTime, el tipo que vimos antes, esta sería, digamos, la firma, oficial que tiene en TypeScript, cuando tú encuentras en los types, de TypeScript, cuando se creó este, vemos que realmente, ReturnTime está haciendo justo lo mismo, que nosotros hemos hecho con nuestro componente, lo que está haciendo es, mira, T, tiene que ser una función, porque, lo que hace este tipo es que, me digas, que tipo de respuesta tiene una función, sabes, si tiene un voice, si tiene un number, lo que sea, entonces está haciendo justo lo mismo, T, extiendo una función, y lo que voy a devolver, lo infiero a una variable R, si existe, me la devuelves, si no, pues un N, en este caso, porque a lo mejor no es una función, o algo está haciendo mal, ¿vale? De esta forma, estamos extrayendo, digamos, información, que ya está previamente tipada, el tema de los condicionales, viéndolo ya un poco más desde arriba, se puede hacer también de cualquier cosa, digamos que tenemos una función F, en este caso, tenemos un T, que puede ser, digamos, un boolean, pero queremos que en el caso de que, por ejemplo, en la variable X, se nos pase un true, la respuesta de esa función, sea un string, sino, que sea, por ejemplo, un número, es un ejemplo muy chorra, pero es para que veáis que se puede, digamos, también poner, también se puede hacer esto, es decir, podemos poner, digamos, un if, en las condiciones que se van a retornar, si tenemos una función que retorna, un string, un number, o devuelve varias cosas, no solo devuelve un solo tipo, podemos hacerlo también de esta forma, si, por ejemplo, no es este el caso, también podéis poner el siguiente, que sería este de aquí, que podéis decirle en plan de, mira, el que hemos visto, al principio vimos el que se une, podemos coger dos interfaces, las unimos, y tenemos el conjunto de las dos, también podemos hacer lo contrario, podemos decirle, mira, tenemos el value, que es un string, tenemos el padding, que puede ser un número, un string, en el caso de esto, lo que estamos haciendo, otro ejemplo chorra, que está en, en la web TypeScript, que lo que hace es, lo que estamos haciendo aquí, es digamos, un typewad, estamos castellando en este caso, y estamos diciéndole, mira, tú me puedes pasar aquí un valor, digamos que le pones un, yo que sé, pones itos, mi nombre, y como segundo parámetro, me puedes pasar un número, para yo ponerte, digamos, espacios en blanco, que sería el cachito de código C de aquí, o, si me pasas un string, te lo pongo justo al principio, ¿no? entonces, TypeScript es inteligente, es capaz de detectar, dentro del bloque de código, qué tipo, de qué tipo va a ser este, en este caso, si nosotros usamos, por ejemplo, en este caso, typeof padding, le decimos que si esta condición se cumple, si esto es un number, automáticamente, padding pasa a ser un number, dentro de este bloque de código, esto está bien, a ver, este ejemplo es muy chorra, pero si, por ejemplo, tenemos interfaces, pues es mucho más sencillo decir, mira, typeof, esto, lo que sea, podemos directamente jugar, ya directamente con nuestra variable, aquí sin hacer el típico padding as number, ¿sabes? ya TypeScript es inteligente, y es capaz de detectar esto, también lo puedes hacer con instancias, por ejemplo, digamos que tenemos una función que cuando llamamos nos da un padre, pero este puede ser de dos tipos diferentes, si nosotros queremos jugar con él, por así decirlo, podemos también usar lo mismo, si padre es una instancia de, entonces aquí, directamente, este va a ser ya este tipo, ¿sabes? no tenemos que hacer de nuevamente el as, nos evitamos ese paso, y bueno, vamos viendo un poco a lo anterior, terminando de complicarlo más, ya no os quiero aburrir mucho más, porque como estamos ya en lo último, quería poner, digamos, un caso extra también, y es que, por ejemplo, en el hook que vimos antes, digamos que, vale, está guay, pero yo quiero, que mi hook, imaginemos que es un típico hook, que a lo mejor, te personaliza un componente, hay algo por ahí por encima, que es capaz de cogerte el tema que está usando, y a lo mejor tienes un botón, y tú lo pones dentro del hook, y él ya te pasa una variable, por debajo, digamos en este caso que es theme, y el de abajo de esa variable, te lo pone del color que sea, o un color, o el que tú quieras, entonces claro, si el hook ya te está asignando esta variable, tú no tienes por qué, por detrás, poder poner también esta variable, porque en este caso, estamos pasando a todas las propiedades del componente, pero como justo después, estamos pasando a theme, por mucho que tú aquí pongas theme, siempre va a ser prioritaria del hook, pero bueno, tú a lo mejor yejas, montas el componente, que a mí me ocurrió muchas veces, también cuando estaba con esto, de poner una variable, y dices, joder, pero por qué mierda no se muestra esto, ¿sabes? Y te pégate cabeza, te pégate cabeza, porque claro, el tpex no se queja, te pégate y dice, no, sí, tú lo puedes pasar a theme si quieres, pero claro, después llegas al código, y el código está así, y dices, joder, pero claro, normal que no se pueda, ¿sabes? No quieres otra cosa, entonces claro, ¿cómo puedes hacer para quitarle esa propiedad a tu componente? ¿Cómo puedes decirle, mira, le puedes pasar toda la del componente, menos la de theme, porque se la voy a pasar yo, no le pases esto, no te vuelvas loco, no es que no se va a poder. Entonces, esta de aquí, ya no hace falta que la uséis, porque cuando hice esta charla, no existía, ya han puesto nativamente el omit, que es justo la misma firma que tiene esta, bueno, creo que es un poco mejor, pero es la misma firma, y tal, pero bueno, cuando hice el ejemplo, pues no estaba, y tuve que hacerlo. Lo que he hecho ahora también un poco, así yo separar, digamos, el código, para no ver un poco el spaghetti de antes, me hice aquí un type, que lo que hace es, te devuelve las propiedades de un componente, enlace iría al componente, y cuando usamos este de aquí, pues nos da, digamos, esa interfaz. Esto lo único que hace es, de una interfaz, dame todos los valores, menos uno, te lo va a quitar, te lo va a omitir en este caso. Entonces, como estamos viendo, ahora en el objeto de props, no le estamos diciendo, le podemos poner solo este cachito de aquí, por así decirlo, y tener el getComponentProps, que es lo que estaba antes, pero más simplificado, más bonito, y mejor hecho, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ahora es decirle, mira, de toda esta interfaz, mantén método menos temp, o sea, no lo quiero, porque ese es el que yo voy a echar hacia atrás, y no creo que tú lo pongas, porque se lo voy a poner yo, que es lo que estaba explicando un poco antes. Entonces, ahora, por ejemplo, si cuando vamos a montar nuestro componente, que ya está, digamos con el hook, y le pasamos, por ejemplo, a variar ETM, aquí ahora mismo sí, que se nos va a quejar, y nos va a decir, mira, que la variable ETM no existe, porque se la hemos sacado antes, de hecho, podemos ver, aquí directamente, como hizo el pic, del MyComponentPro, que es el componente anterior, y le puso, bueno, como le pusimos el JSX de antes, pues te sale las 200.000, que tiene, por ejemplo, la interfaz. Y, bueno, ya, un poco para acabar, tuite antes, y os quería recomendar, está ahí, mi amiga Lizeth, también, que me pasó este post, que me dejó loco, o sea, yo, empecé a usar el TypeScript, empecé a hacer estas cosillas, empecé a motivarme, empecé a hacer cosas guays, y claro, con estas mujeres, muchas veces nos debatimos, empezamos a complicar un poco más las cosas, porque nos gusta que las cosas sean robustas, que queden bien, no ponen un anis, y que todo funcione, digamos, como tiene que ser, ¿no? Y, bueno, vino este tío, soy un máster de TypeScript avanzado con Randa, y si lo vais, vas a flipar, o sea, yo vi este post, y os recomiendo que lo veáis, porque, porque es la hostia, básicamente, ahí verás realmente, también un poco que es el potencial, hasta qué nivel se puede, digamos, bajar, para poder conseguir algo, si me seguís en Twitter, pues, lo tuite ahí, porque no quería poner enlace, porque a lo mejor era más, más complicado, y para no hacer un short link tampoco, pues ahí, ahí lo tenéis, y nada, esto sería un poco todo, que tengo que contaros, creo que, todo media horita, creo que he tenido que pensar que durar, si tenéis alguna pregunta, que hacer, pues aquí estamos, en familia, vale, vale, sé que es un poco denso, que es complicado, a mí me pasa igual, vale, vale, pregunta, 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 en un proyecto nuevo, o que ya ha empezado, vale, bueno, ahí va a tener un poco, en qué lenguaje, o sea, en qué están, es React, es Node, es Backend, es View, pero es también un JavaScript, para un arquitecto, una JavaScript, para ir a la casa con nosotros, entonces, no nos hemos casado, con un Facebook, vale, vale, yo, mira, realmente, yo cuando empecé con un JavaScript, y también, realmente, cuando empecé con algo, me gusta siempre ir a la documentación oficial, sé que la página de JavaScript, puede ser un poco, sobre todo, liosa, mejor de encontrar esas pequeñas cosas, porque no está muy bien, puesto, pero tiene una guía de inicio, súper fácil, súper rápida, por así decirlo, y yo, si fuera tú, empezaría un poco por ahí, a ver cómo funciona, eso si estás, digamos, ya en plan, que te quede meter a Tiparsi, que es un plan ya en tema de configuraciones y tal, eso ya es otro mundo, eso ya... sobre todo, lo que nos interesa es Tipar, por ejemplo, tenemos, hasta ahora hemos vivido, con interfaces sencillas, en la parte, pero justamente, ahí estamos metidos, un tema de pago, fin, que no hay una empresa, tenemos unos componentes, que tiene otros componentes, que tiene otros componentes, también necesitamos, no lo suficientemente empleo, para costar, Rilax, o views, o cualquier tipo de... Claro, claro. Pero sí que también con la firma, con componentes, y todo lo demás se rompe, porque es nadie más la vista. Ya. Yo en este caso, a ver, yo lo que te aconsejo, si vas a empezar a poner ahora, TPSCream, digamos, a muerte, lo primero que haría, digo, cogería el equipo, y definiría también unas reglas básicas de uso, es decir, no me refiero de uso de cómo Tipar, sino tú, cuando vas a empezar un proyecto en TPSCream, digamos, configurarlo, puedes poner una regla de, mira, no permitimos el Ani, son unos más permisivos, permitimos que se pueda poner código, JavaScript, o sea, vanilla, por así decirlo, y se pueda Autotipar, o permitimos también, por ejemplo, que una variable, en otra vez, que por qué retiparla, o sea, en plan, si ese valor ya devuelve, o sea, yo un poco, al principio, me sentaría con el equipo y diría, ¿somos nazis? En plan, Tipar a muerte, ¿sabes? En plan, de todo tiene que estar ahí, no existe, no se puede usar, o somos un poco más permisivos, así poco a poco vamos un poco escalando, sobre todo, porque como ya tienes un poco también empezado el proyecto, y queréis un poco ir poco a poco, es lo que yo haría, sobre el tema de aprender, yo siempre que he tenido que aprender algo ha sido por cabezazos, y te puedes ir a algún post, te puedes recomendar algún post a lo mejor, también, pero yo siempre he mirado la documentación oficial, como te dije, a lo mejor está un poco complicado, sobre todo, de buscar temas, de buscar temas o tipos más avanzados, pero, digamos, la guía de inicio, la guía de entrada, yo creo que está bastante sencilla, sobre todo si has tocado tipos también con otros lenguajes, que imagino que sí, ¿no? O sea, bueno, o sea, que no quiero que se os complique mucho, lo único sería mejor ver, una vez que ya sabes que tienes tipos básicos, los tipos que, por ejemplo, que se combinan, y los tipos avanzados, que esos ya, digamos, que son más así, pues, yo iría a buscar eso, que está en la documentación de TypeScript, y me pondría un poco a investigar qué es lo que hay, o sea, en plan de, qué tipos ya hay creados, por ejemplo, lo que les dije antes aquí, me paché para atrás, como si cabían cosas, las 3D types, me iría a la web oficial, que ya están todas aquí, y me la repasaría un poco, más que nada, porque a lo mejor llega un momento en que dices, joder, quiero hacer un omit, por ejemplo, o quiero hacer un pic, o record, que a lo mejor no sabes lo que es, pero quieres hacer algo, pues, te lees cada una de lo que hace, te ponen ejemplos súper bien, son realmente cortos, lo que hay, o sea, no te vas a, no es un libro, ¿sabes? no es un montón de páginas cada uno, y sobre todo un poco, para que como, que ya empieces con mentalidad de, vale, sé un poco lo que tengo en la mesa, sé un poco lo que puedo usar, y ya puedes empezar a coger como piececita, ¿sabes? empezar a montar, digamos, tus tipos, yo empezaré por ahí, creo que es lo que te puedo recomendar. ¿Alguna de las ideas? No, gracias a ti, cuéntame. ¿No crees que la carga cognitiva, de los tipos avanzados, es demasiado, la utilidad, y los básicos, te lo compro, pero la avanzada, hay gente que ha sido independiente, pero ya más tiempo, ¿y cuándo, queda siendo como por eso? Bueno, que esto que repite la pregunta, ah, vale, se la escucha, vale, perfecto, mejor, sí y no, es decir, al principio, como expliqué antes, la curva de aprendizaje, o sea, te digo yo, es literal, a lo que, a esto, o sea, es literal esto, tú empiezas, y cuando te metes con tipos avanzados, es que no quieres tocar eso, es que a mí me pasó, pero, la curva de aprendizaje es complicada, pero una vez que entras, luego es súper sencillo todo, o sea, ya, casi todo es, a ver, tipos complejos como tal, casi todos, van a usar los mismos, quiero decir, no hay, un libro gigante, de, de tipos, quiero decir, hay esos, cinco al principio, después otros diez, después otros quince, que son digamos los más complicados, pero a partir de ahí, ya no hay mucho más, y creo sobre todo, que es bueno para el equipo, y bueno para el proyecto, que contra más tipados, tenga un proyecto, pues luego va a ser mucho más fácil, sobre todo el tema de refractos, el tema de que si entra alguien nuevo, el tema por ejemplo, que he explicado ahora, que a mí me pasó mucho, que tiene un juego, que le ponía una variable, y no funcionaba, hasta que me di cuenta, que era eso, en plan de loco, es que el juego que se está poniendo también, y tuvimos que mirar, de qué forma podíamos digamos, primero, extraer las propiedades del componente, que claro, yo pensé que eso que no se podía, a pesar de que eso era magia negra, también, y cuando ves eso, ya que se te abre la cabeza, así, yo a veces me vuelvo hasta incluso loco, ¿no? Y después, una vez que tengo eso, ¿cómo puedo coger esa interfaz, y quitar una variable, que en este caso, es la parte más sencilla? Pero una vez que aprendes, si lo pones, te sientes súper aliviado, súper, joder, mierda, lo conseguí, ¿sabes? Si esta mierda funciona, de verdad, ¿sabes? Y ya no me tengo que romper la cabeza, porque tú imagínate, a lo mejor puedes perder, cuántas horas, o cuántos días puedes perder, hasta que te das cuenta de que, es porque, un puto hock de mierda, se está poniendo la variable delante, que a lo mejor pierde más tiempo, que a lo mejor si, le dedicas el tiempo a ponerlo bien, y en los demás ejemplos, o demás componentes, que sean parecidos, pues, ya los tienes hechos, ya, eso lo tienes ganado, ¿sabes? Pero bueno, ahí también es cada uno, poco. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por, por haber venido, hasta la última tarde. Aplausos.